En temas de la capital del país, ayer Sandra Cuevas ofreció una conferencia de prensa después de haber sido suspendida por tres días como alcaldesa de sus derechos políticos en la demarcación Cuauhtémoc. Esto mientras dura el proceso en su contra por los delitos de robo agravado, abuso de autoridad y también discriminación. Habrá Mojica con toda la información en esta pieza. Fue aproximadamente a las 16 horas con 30 minutos que arribó al alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien se desempeñaba como alcaldesa de la zona territorial en compañía de Nora Arias, presidenta del Partido de la Revolución Democrática, y Andresa Taide, presidente del Partido Acción Nacional por la Ciudad de México, para dar una conferencia de prensa sobre las medidas cautelares que le impuso la jueza en una audiencia imputada por discriminación, robo y abuso de autoridad contra unos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sandra Cuevas, así lo expuso durante la rueda de prensa. Y la jueza determinó, punto número uno, no puedo salir del país, punto número dos, no puedo yo acercarme a las supuestas víctimas, punto número tres, y la más importante es suspender mis actividades como alcaldesa durante tres días. Sandra Cuevas también indicó que se trata de una estrategia política, ya que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el partido político Morena, quieren recuperar como dé lugar la alcaldía Cuauhtémoc, pero ella tiene videos que ayudarán a esclarecer y desmentir las declaraciones de los policías. Voy a demostrar mi inocencia. ¿Qué sí me preocupa? Y hoy lo vi en esta audiencia. ¿Qué sí me preocupa? Yo digo abiertamente. Esa es una persecución política y es la oportunidad que a través de una destitución puedan recuperar la alcaldía Cuauhtémoc. Porque en lo que pasa el proceso, y al final ya está la absuelta, ya ocurrieron tres años, ya pasaron tres años, en donde Morena va a poder recuperar o tendría posibilidades de recuperar la alcaldía. Para finalizar, se puntualizó que la próxima audiencia se celebrará el día 17 de marzo a las 8 de la mañana. Y mientras Sandra Cuevas lleva a cabo el protocolo legal, quien se queda a cargo de la alcaldía Cuauhtémoc será el director general de gobierno, José Medina. Para la Octava Televisión, Abra Mojica. Gracias, Abraham. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, negó que haya una persecución política en contra de Sandra Cuevas. En un mensaje a los medios afirmó que en la dependencia no hay fabricación de personas culpables. Escuchemos. La Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política. Simplemente cumple con la ley, tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo hemos dicho y lo reiteramos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo. Las personas imputadas gozan de las garantías de defensa y tienen el derecho a un juicio justo por parte del Poder Judicial, que es quien determina las medidas cautelares, fundado y motivado en datos de pruebas que la Fiscalía presentó. Y desde luego, las víctimas tienen en esta Fiscalía la garantía de protección y acompañamiento. La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas y solamente las pruebas es la evidencia la que soporta la acusación. También esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió al caso de Sandra Cuevas. Mencionó que es falso que el gobierno de la capital quiera recuperar de esta forma o por estas vías la alcaldía de Cuauhtémoc, como Cuevas lo declaró ayer. Además, la mandataria capitalina afirmó que el caso ya está en manos de la justicia y que nada tiene que ver con temas personales o temas políticos. Es que es falso, absolutamente falso. Ustedes saben lo que ocurrió con la alcaldesa y la policía, con los policías. A partir de ahí ellos presentan una denuncia y hoy está en manos de la justicia. Nosotros no determinamos el actuar de un juez o de una jueza. Entonces, yo lo que contesto es que está en manos de la justicia, no es un tema que tenga que ver con un tema político ni mucho menos. Es un tema judicial y ahí se está definiendo y ahí se tiene que seguir definiendo. A mí no tiene… en mi caso, ¿qué es lo que tengo que decir? Pues que esté en manos de la justicia. No es un tema individual, no es un tema personal, no es un tema que tenga que ver con un tema político. Es un tema esencialmente judicial. Entiendo que tiene que haber un encargado del despacho y ahí nos vamos a seguir coordinando como en cualquiera de las otras 15 alcaldías. Seguimos en la capital, vamos en vivo a sus calles. Iván Aldama nos tiene un reporte.